Dime por qué lloras de felicidad y por qué te abogas por la soledad y por qué me tomas puertas y mis manos y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto y por qué será loco testarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames más que de ti otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos un espejo Y tú así serías lo que yo de mí reflejo No me ames para estar muriendo dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo con tu gran amor por el azul del cielo Dicen, jeque No sé qué decirte, esa es la verdad Si la gente quiere, sabe lastimar Yo partiremos Ellos no se mueven Pero en ese cielo sola no me dejes No me dejes No me dejes, no me dejes No me escuches y te digo no me ames No me dejes, no desarmes Mi corazón con eso no me ames No me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Sabes bien Que no puedo Que sin ti Que siempre te amaré Déjame Muestrar el sufrir Con este corazón Que es el guino del invierno No me ames No me ames No me ames Para se olvidarte De tus días tristes Quiero que me ames Solo por el ames Y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos Siempre juntos Ese amor es como el sol que sale tras de la tormenta, como dos cometas que la misma será. No me ames, no me ames, no me ames.